Gracias. 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 Cuando miro el pueblo veo un pueblo engalanado. Tengo ganas de irse al carrera. Tengo ganas de disfrutar. Pero sobre todo tengo ganas de venerar a nuestra patrona, la verga de la paciencia. Les festes del nuestro pueblo son unas festes plenas de tradiciones. De cultura. De música. De bou. De ball. De foc. de germanor de devoción En esta plaza la nuestra patrona nos guía a los europeos y europeos durante todo el año Pero estarán festas cuando vayas al pueblo Pero a sus vecinos y vecinos que durante una semana les demostren la su nueva devoción En nuestras festas no podrían faltar los bús Los bús son una parte muy importante del nuestro programa de feste Desembrades es un espectacle que ni cuesta La plaza de Bous es el epicentre del exceso La plaza de Boussard La plaza de Boussard La Verge de la Paciencia es la protagonista de estos días Fa 50 años va arribar a este punto del pueblo Desde ese momento las nuestras festas están dedicadas a ella L'anyo pasado El pueblo sencer va rendir pleintesía para el seu 50 aniversario ¡Adiós! Laplaza de Boussard El pueblo sencer Gracias por ver el video. 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 D'emocions controlades, però també una nit molt especial, on els més joves de la localitat demostren que volen continuar en les festes i en les tradicions. Rebem amb un fort aplaudiment a la reina de les festes 2014, la senyoreta Maria Rodrigo Gascon, que puja acompanyada del regidor de festes, Don Dimas Albert. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curls and all your edges, all your curls and all your edges, all your curls and reflections, to the all to me. Maria, guapa, avui és la teua despedida com a reina de les festes. Sabem que ha sigut un any molt especial per a tu, però tranquil·la, encara no arriba del teu torn. Seràs l'encarregada de presidir la primera part d'aquest acte, en el que rebrem els representants de les festes del 2015. Però abans requerim la presència a l'escenari del secretari de l'Ajuntament d'Orpesa, en José Luis Silvente Sánchez, per a donar fe de l'acta d'aprovació. Buenas noches. Como secretario general del Ayuntamiento de Orpesa del Mar, certifico que el Ayuntamiento Pleno de Orpesa del Mar, en sesión ordinaria número 15, celebrada el día 10 de septiembre de 2015, con el cuórum de constitución y votación legalmente establecidos, aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo. Primer y único punto. Designar reinas de las fiestas de esta villa a la señorita Rebeca Casán de Arocha, como primera dama a la señorita doña Lisa Marín Roca y como damas de su corte de honor a la señorita Alicia Sánchez-Nedbor y a la señorita Eva Mespel-Mesquine. Todo ello para que surta a efectos, expedido el correspondiente certificado el día 10 de septiembre de 2015. Buenas noches, Orpesa, y felices fiestas. Desde que era chico, volía ser festera, era un somni que yo tenía, siempre lo he vivido de muy a prop y a pesar de que mi madre no es de así, ha sido un poco complicado, pero lo hemos conseguido y sé que lo vamos a pasar muy bien a estas fiestas, porque son las nuestras fiestas y sobre todo al costado de Jordi de todas las fiestas. Me ha decidido que Jordi sería el meu fester porque desde chico estamos juntos, desde la guardería, la primaria, la ESO y todo, y son de la misma colla. Desde chico te quería ser festera porque lo veía en otros pueblos y así a Orpesa no había corte infantil. Y me va a decir, pues cuando siguen mayores seré festers. Y desde ahí pues que tenía que ser el meu acompañante. No me imaginé ser festera en una compañía en que no siguiera Jordi. Pues yo voy a hacer fester infantil en Cabanes y me va a agradar y a partir de ahí pues me lo va a decir Eva y le voy a decir que sí, ¿por qué no? Porque a part son muy amics de menús y le voy a decir que sí. Esto que más me gusta es el pregó, porque es un acte en el que comencen las fiestas, nos juntamos con personas de un otro pueblo, conocemos gente nueva y nos juntamos con toda la gente del pueblo. El que me gusta son los bús y todo el que comienza a partir de la una del matí hasta que se acabe. Pues espero unes festes muy boniques, que se puguen recordar en un futuro y que la me acompañante es porte muy bien en mí, porque si no es malamente. Después festes espero que siguen unes festes muy especiales, pasaron muy bien el meu acompañante, en los festes y en los nuestros amigos y pasaron muy bien en todo el pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Alba Darocha Hoyos, que es la encarregada de portar el símno del regnat de Rebeca. Ahora sí, María, Rebeca, podeu hacer el trasfas. La reina de las festas de 2014, la senyora María Rodrigo Gascon, coronará a la senyora Rebeca Casán Darocha como máxima representante de las festas de Orpesa 2015. ¡Gracias! Aquest acte de coronació d'una nova reina simbolitza un trasfas de poders, d'emocions, de sentiments i de tradicions. Rebeca, ja pots considerar-te la màxima representant de les festes del teu poble. Ja no eres futura reina, com diés aquests dies enrere, eres la reina. Enhorabona. Al llarg d'estos dies i durant tot l'any, tu i la teva cor d'honor, sereu les màximes representants de totes les orpesines i orpesins. A continuació, la senyora María Rodrigo Gascon vol dirigir-vos unes paraules. En esta nit tan especial, vol compartir en tots nosaltres les sensacions del seu regnat, de la seva experiència com a màxima representant de les festes d'Orpesa. Senyora i senyoras, moltes noixis. Senyora i senyora, molt bona nit. Hoy es una noche muy especial, llena de sueños, de ilusiones y sobre todo muchísima emoción Este último año ha pasado demasiado deprisa para mí, pero a pesar de ello ha sido una experiencia que ni yo misma me imaginaba Aquellos que me conocen bien saben que soy muy sentimental He vivido y disfrutado de cada momento por pequeño que fuera con toda intensidad Allá donde he estado oído he conocido y disfrutado de personas maravillosas Gracias a todas mis reinas por estar ahí siempre, por ser como sois No cambiaría por nada en el mundo haberos conocido Nos une el simple hecho de haber cumplido un mismo sueño juntas, al igual que esta noche Rebeca cumple el suyo En especial a María, reina infantil de Benicásim 2014 Paula de Nules, Claudia de Sueras, Teresa y Aurora de Baidalba Y muchas más que se han hecho un huequecito en mi interior Y a pesar del poco tiempo que hemos pasado juntas A mi corte de honor, que hemos tenido la suerte de coincidir con el 50 aniversario de la llegada de nuestra Virgen Claudia, Clara, Roger y Raimond O como me gusta decir a mí, las dos T's y las tres R's Gracias por ser como sois, en especial Claudia y Raimond Para mí, habéis sido muchísimo más que un apoyo Que deciros que no sepáis, os aprecio más de lo que imagináis Y tú lo sabes, Claudia Gracias a esas personas que han hecho posible este magnífico año En especial a mis padres A mi madre, por aguantarme mis arrebatos Y mis innumerables cambios de personalidad Al vestirme siempre de regional Como dice ella, Mr. Heil y Mr. Tekil Y a mi padre, por ofrecer su ayuda siempre que ha sido necesaria Laura, gracias por aguantar y aguantarme Sé que a ti estas cosas no te gustan Me acuerdo aquella vez que te pregunté que si querrías ser festera Y me respondiste que ni en sueños A mi madrina Teresa, mi tía Tere Que sin ella nada de esto hubiera sido posible Es una costurera y bordadora de primera Y a ella le debo la mayoría de mis manteletas y mandiles Esther, siempre has resuelto cualquier tipo de duda Ya que fuiste festeada en tu año, gracias Tío Clemente, en todos y cada uno de los actos He sentido tu apoyo y consejo Gracias Gracias de todo corazón A toda mi familia Por estar ahí siempre Y apoyarme en especial A mis abuelos Lola, Clemente y Santiago A ti Dani Que a pesar de que a ti este tipo de cosas no te gustan Porque lo sé Siempre has estado a mi lado todo el año Y siempre a pie de cañón En cualquier acto Incluyendo todas las misas Miriam ¿Qué decir? Muchísimas gracias por tus mil y un consejos Gracias Carmen Por tu diseño y confección en mis trajes de regional Sé que tu trabajo te ha costado Muchas gracias Dimas y Dolores Habéis sido un respaldo incondicional Como una segunda familia para mí Dimas Gracias por aguantarme Gracias por ser mi compañero Mis nervios no los aguanta cualquiera Ha sido un placer haber ido allí Y a cualquier sitio contigo Dolores Ha sido como una segunda madre para mí Siempre pendiente de cada detalle Por mínimo que fuese Cada recuerdo a vuestro lado Es un tesoro Gracias Mari ¿Quién mejor que tú Para estar a nuestro lado Y hacernos quedar siempre bien? Gracias Y por último Pero no por ello menos importante Dar las gracias al alcalde Rafael Y a la corporación del ayuntamiento Que hacen las fiestas Tal y como las conocemos A los oropesinos Oropesinas Y visitantes Que disfrutan las fiestas Cada año Con la misma alegría Eva Alicia Elisa Y Rebeca Hoy Como sabréis Para mí Es un sentimiento Ahoridulce Mis sueños se han acabado Y ahora toca despertar Pero empieza el vuestro Y me alegro muchísimo Por vosotras Nos conocemos desde pequeñas Algunas más que otras Solo se me ocurre Solo se me ocurre deciros Que disfrutéis al máximo De este año Que es vuestro Y de nadie más Vivid cada momento Como si fuera el último Pasan volando Por experiencia Chicas Tenéis la suerte De ser dos más Que nosotros Cuantos más Mejor lo pasaréis Porque Joel Vicente Carlos Y Jordi También sois importantes Mi consejo Es que os divirtáis Que bailéis Que ríais En fin Que viváis Las fiestas De Europesa del Mar 2015 Y a ti Rebeca Poco puedo decirte Teniendo un ejemplo Como tu hermana Que fue festera Tu madre Y por supuesto Tu abuela Solo me queda decirte Enhorabuena Y que estoy segura De que allá donde vayas Representarás Con tal orgullo El nombre de Europesa Del Mar Ha sido un orgullo Poder dirigirme A vosotros Viva Europesa Viva sus fiestas Y visca la mare De la paciencia Buenas noches a todos Y que pasen buenas fiestas Gracias María Has conseguido emocionar-nos a todos Reclamemos ahora la presencia A l'escenario De la comisión del 2014 Ellos son Clara Humanes Ofrecio Claudia Simarro Jiménez Raimon Iujas Roger Fabregat Cabello Ramon Fernández Pastor Un flor d'aplaudiment Ramon Fernández Aplausos 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 Ara demanem la presencia De l'alcalde d'Orpesa Qui vol agrair-vos La vostra dedicació Amb unes plaques I un gravat Del mestre Ripollers Espera que tingueu Un record D'estany tan significatiu Seguidament L'alcalde d'Orpesa Senyor Rafael Albert Roca Farà entrega D'un ram de flors A la reina de les festes 2014 La senyoreta María Rodrigo Gascon Primer les plaques Primer les plaques Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias. 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 Rebeca ja llueix ara la corona de reina de les festes, un símbol del càrrec que ha assumit, un símbol de gala protocolari, però perquè tots la reconeguen a diari, Rebeca i la seva cordonor necessiten d'un altre símbol. Requerim de nou la presència de l'alcalde d'Orpesa, en Rafael Albert Roca. En primer lloc, rebrà la banda acreditativa i un ram de flors la reina de les festes 2015, la senyoreta Rebeca Cassany d'Arocha. A continuació, rebrà la banda i un ram de flors la senyorita Elisa Marin Roca com a festera del 2015. Gràcies. 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 ¡Gracias! Miren l'estampa. És un escenari ple de dones joves, d'il·lusió i de ferma voluntat de representant el seu poble, a Orpesa. Orpesa tria d'enguanyar a estes representants per a celebrar les festes en honor a la seva patrona i ho ha fet amb el fer convenciment que són les millors representants. Un remei de dones que seran la cara visible d'esta població en tots els actes que celebraran al llarg de tot l'any. Perquè no oblideu, sou les representants d'Orpesa, no només durant aquests dies de festes, sinó per tot un any. I amb l'acte d'esta nit passeu a formar part de la història de la vila. Donarem ara inici a l'acte de pleitesia a la reina de les festes, perquè diferents associacions i entitats d'Orpesa i altres municipis de la província de Castelló s'han volgut sumar a aquest acte. L'ofrena floral és tot un símbol d'estima que les nostres festes desperten a tot arreu. És el torn, en primer lloc, de les representacions d'Orpesa. En primer lloc, la Comissió de Festes de 2014 vol fer l'entrega d'un detall floral a la Comissió de Festes 2015. Gràcies. Gràcies. Gracias. Gracias. Esto será el turno de la unión musical de Orpesa. Gracias. A continuación, pujará a escenario la Asociación de Empresarios de Orpesa, fan la ofrena la secretaria Sara Pérez y la vocal Inma Manrique. Gracias. El turno de l'Orpesa Club de Futbol que no ha volgut faltar a la cita i fan la ofrena Etxo i Ángel, jugadors del primer equip, acompanyats de la presidenta del club, Mabel Moliner-Gual. A continuación, pujará el club náutic d'Orpesa. También la Asociación Gente Saludable Fan la ofrena, Josep Manuel Castilla, Clara Figueira, Teresa Aza, Pilar Moya y Carmen Rodríguez. ¡Gracias! 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 Puig a l'escenari, la Asociación de Jubilats Francisco Sevillano Fan la entrega de un ram de flores José Javier Gil y Soledad Boira, vocals de la Asociación. ¡Gracias! Les ames de casa Orobetxa serán les pròximes a rendir pleitesía i fan la ofrena Anna Soliveres i Marifé Albert. ¡Gracias! 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 I un fort aplaudiment per a l'escola de la Madalena es l'escola de la Reina fan la ofrena Beatriz Font-Monfort y Carla Adam López. ¡Gracias! 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 Presentació Orpesina, la Guàrdia Civil que fa la seva ofrena floral a Rebeca. ¡Gracias! ¡Gracias! del Grau de Castelló y la galleta número 2 que quieren sumarse a la Festa Orpesina. Descusen la suya asistencia pero sí que porten aquel detalle. ¡Gracias! La galleta nou, l'espartera de la veïna Ciutat de Castelló. També vol rendir pleitesia a la nova reina de les Festes d'Orpesa. Fala ofrena, la madrina infantil Leire Ferrando Parreño madrina Rosana Nebot Moreno acompanyades del president de la galleta Rafael Quiroga i Alegre. Ells faran una frena d'un detall a la nostra reina. ¡Gracias! 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 I volem també agrair la seva presència a la Unió Musical d'Orpesa que estan vostès escoltant mentre es fan aquestes ofrenes. I sembla que en esta nit de festa hi ha més gent de tota la província que volia estar així i així venen nombroses poblacions per a rendir pleitesia a la nostra reina. Comencem amb Benicàssim que rendís pleitesia a Rebeca a través de la seva reina Estela Bastida Ferrara i la reina infantil Chiqueta Raquel Fernández Piqueres que venen acompanyades del regidor de festes en Arturo Martí Tàrrega. El detall és la seva forma de rendir pleitesia a Rebeca. Gràcies! I també està esta nit entre nosaltres els representants d'Albocàcer. La seva reina de les festes la senyoreta Lídia Fermosell Roca acompanyada de l'alcalde de la localitat del senyor Antonio Queral Ferrando fan entrega a Rebeca d'una cistella de productes típics. Gràcies! 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 acompañada de l'alcalde, señor Abel Ibáñez Maillacén. Le farán entrega a Rebeca de una cistella de productos típicos. ¡Gracias! La població veína de Cabanés tampoc ha volgut fatal aquesta nit a la cita. L'alcaldessa, la senyora Estrella Borràs Moreno, acompañada del tident d'alcalde Javier Llorenç, le farán entrega a Rebeca d'una rèplica de l'art romà d'aquesta població. ¡Gracias! ¡Gracias! I una altra població propera, la Vall d'Alba. Està representada esta nit per la reina, senyoreta Aurora Travers Rourés, acompañada de l'alcaldessa, senyora Marta Barratxina Mateu. En este cas, porten a Rebeca un detall. ¡Gracias! ¡Gracias! I una població que avui no ens ha pogut acompanyar físicament és Borriol, però sí, en este cas, han volgut portar un present a la reina de les festes d'Orpesa. ¡Gracias! 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 La ciutat de Vilareal tanca la representació de les poblacions que esta nit han volgut compartir la festa en Rebeca. La dama de l'acord d'honor, la senyoreta Ana María Almela Segura, acompanyada de la presidenta de protocol de la Junta de Festes, senyora Lina Granell Vidal, li entregaran a la reina d'Orpesa un llibre de la història del seu poble i també una insignia de la localitat. ¡Gracias! 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 Ara és el torn de l'excelentíssima Diputació de Castelló, que tampoc podia faltar a la cita. El seu diputat, el senyor Ivan Paunel, porta a Rebeca una cistella de flors en nom d'este organisme. ¡Gracias! 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 Estes flors completen el quadre que dóna inici a les festes d'Orpesa. Rebeca i la seva cor d'honor viuran en primera persona els actes que aquesta ciutat ha preparat en honor a la seva verge, la verge de la paciència. Una barreja de tradicions i modernitats que reflexen el sentir d'un poble que s'ha d'adaptar-se a més als nous temps i que sap viure el segle XXI sense perdre de vista els seus orígens. Reclamem de nou la presència en l'escenari de l'alcalde d'Orpesa, senyor Rafael Albert Roca, perquè tanque amb les seues paraules aquest acte. Precisament. Precisament. Senyor Parsков, una china i la seva aire, sol에는 la seva por прибuda de mare, l'exculica a la seva Lookrista! Nom�를 nostres ii ziellene d'Amen Cities delettetwer, tristไม tu centre ai de l'automale d'Amen Laepsi F vardı! Let başka Muy buenas noches a todos. Si el año pasado fue uno para todos muy especial, muchísimo más lo fue para la comisión de fiestas. Ellos tuvieron la suerte de coincidir con el cincuentenario de la llegada de la imagen de la Virgen de la Paciencia. A ellos, y en especial a la reina, ya se lo dije, y ahora, esta noche, de su despedida, se lo vuelvo a recordar. María, fuiste coronada reina el mismo año que la patrona de Oropesa, y este recuerdo lo tienes que llevar siempre en tu corazón. Tú serás la única, la única. Así pues, gracias María por tu dedicación de todo un año. Muchas gracias. Este año marcará un antes y un después en las fiestas de Oropesa. Si el año pasado fue el cincuentenario, este va a ser el primero de otros muchísimos que llegarán. Con lo cual, esta comisión también se recordará de forma especial. Cuando vosotros tengáis los mismos años, tengáis, perdón, mis años, ya estaremos llegando al centenario. Por supuesto que los de mi edad ya no estaremos aquí, pero seguro que algún recuerdo hacia vosotros y hacia el año que fuiste festeros vendrá a la mente. Cada año me está costando más esfuerzo cuando me presentan los nombres de las chicas y chicos que van a formar la comisión de fiestas. Saber quiénes son sin verles las caras y tener que preparar unas palabras personales como a mí me gusta. Porque Oropesa se hace grande y tengo que informarme muy bien de qué familia sois, pero la verdad es que cada año me sorprendo más. Eva Spermesquine con Jordi Pérez Tejedor. Bueno, con el chico todo correcto. Es el nieto de mi vecina Marga. Pero madre mía, si me acuerdo de su padre cuando era más pequeño que él. Y ahora ahí está Jordi, hecho un joven al que le gusta mucho la música desde pequeño. Pero esta noche acaba de decir que le gustan los actos que empiezan a partir de la una. Yo espero Jordi que este acto que ha empezado a las once continúe gustándote también. Pero llega la acompañante con el apellido Sperm. Sperm, conozco la familia, pero Mezquine, ¿quién será? Al final, averiguando, resulta que conozco una persona que se llama Requia. Requia, buenas noches. A la que tengo mucho que agradecer. Me cuenta que su sobrina es festera y que está toda la familia muy contentos. Pero contentos por sentirse integrados en nuestro pueblo, en nuestras fiestas, en nuestras costumbres. Y yo me alegro muchísimo porque jóvenes como tú, Eva, hacen que se unan las culturas, tradiciones y nacionalidades. Sé que representarás muy bien tu futuro. Alicia Sánchez de Bob con Joel Mora Sánchez. ¿Quiénes son estos jóvenes? Y de pronto uno piensa, a santo de que este año Pepe Sánchez viene a enseñarles todas las noches a bailar a todos los festeros. Y ya está. Pues es que esta pareja son sus nietos. Y ellos son primos. Perfecto. Las familias se unen en fiestas. Veremos cómo sale esta noche el baile del abuelo. Después lo comprobaremos. Elisa Marín Roca con Vicente Arenó Sánchez. El segundo apellido de Elisa es Roca, como el mío. Y preguntando, preguntando, un día su tío Paco Roca me dice Este año tenemos festeros en la familia. Y resulta que es la hija de mi prima Inma. ¿Sabes una cosa, Elisa? ¿Qué daría tu abuelo por estar ahora ya aquí? Dedícale toda la felicidad del momento, porque seguro que en estos momentos te está viendo. Gracias, Elisa. El chico tiene un apellido que seguro desciende de Lopesa. Pero cómo me iba a imaginar yo que a pesar y pensar que eres el nieto de Miguel de la Morena y el hijo de María Dolores, ya veo que tus veranos familiares en Lopesa han dado sus frutos. Me alegro mucho que consideres a Lopesa como tu pueblo. Y ahora llega el turno a la protagonista de la noche y de todo el año, Rebeca Casán Darocha, acompañada de Carlos Badén Estorno. Con vosotros no me he perdido, pero no ha sido por militos míos, no, ha sido porque los dos tenéis unos padres que allá donde van se nota. Son alegres, divertidos, participativos en todo lo que se organiza y además pertenecen a unas peñas que son la envidia de todos. Carlos, ¿quién no conoce a tus padres? ¿Tu madre? La hija de Pepe Tormo, aquel que fue uno de los primeros en hacer fotos en bodas, bautizos, comuniones y también presentaciones como esta. Y tu padre siempre dedicado a actividades deportivas. ¿Quién no conoce a Chimo Badén? Carlos, esta noche, allá arriba, en el palco de olor, habrá una espectadora más, una espectadora muy especial. Y sabes a quién me refiero. Por fin, llegamos a la reina. ¿Qué decir de Marga y Marcos? Siempre dispuestos. Desde hace tiempo, en su panadería se cuece pan y sobre todo, sobre todo, fiestas. Seguro. Pues bien, yo deseo también que estas familias disfruten como ellos. Saben hacerlo y con la satisfacción de que sus hijos han sido y son festeros de Oropesa. A ti, Rebeca, qué contarte que no te haya dicho tu hermana. Ella será una estupenda colaboradora. Seguro que después de estos días de preparativos, de ensayos, como hemos estado aquí día tras día, esta noche estarás súper nerviosa. Pero no te preocupes. Estás sentada en tu trono, con todo el pueblo a tus pies, representando a la mujer oropesina. Relájate. Disfruta del momento porque es tuyo y no volverá. Sueña porque los sueños son y ya despertarás del tuyo cuando pase este año. Pásalo junto a tus compañeros de comisión lo mejor posible porque las fiestas empiezan hoy con tu conoración. Y a todos ustedes, desearles que por unos días disfrutemos del buen ambiente en hermandad y en compañía de familiares y amigos. Bona nit i bones festes. ¡Gracias! 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 Enhorabona a la Unión Musical d'Orpesa per aquesta magnífica interpretació. Rebeca, teu és l'honor d'abandonar en últim lloc este escenario. On has vingut, on has viscut, de bon segur, moments que mai oblidaràs. Però abans de deixar l'escenario requerim la presència de la teua germana. Jennifer Cassany D'Arocha quiere dirigirte unas palabras en este día tan importante. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a todas las dames y acompañantes para formar parte de este reino junto a la mea germana. Hoy es tu día. El día que juntarás a tu acorde por haber esperado hace tiempo. Rebeca, ¿sabes qué? Encara me recuerda cuando, de menudita, me deyes que quería ser dama, ya que siempre teme inculcar participar en las festas del nuestro pueblo. Pero... eres la nuestra representante de Orpesa. Y allá donde bajes, sé que siempre dejarás el nuestro pueblo en la mejor posición. Y como no, con ese sonido tan bonito que tienes. Para finalizar, he de deciros que esteu todos muy templados y que disfruteu del vuestro año. Y ahora, si me perdoneu, muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, Jennifer, por oferirnos este momento tan emocionante y especial de esta noche. Ahora sí, despedimos a los que serán los representantes del pueblo de Orpesa. En primer lugar, la señora Eva Espel-Mesquine, acompañada de Jordi Peris Tejedor. ¡Aplausos! 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 Despedimos a la señora Alicia Sánchez Nebot, acompañada de Joel Mora Sánchez. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Com a participants o com a espectadors, el nostre paper ara és gaudir de tots i cadascun dels actes que amb tanta il·lusió ha preparat la Comissió de Festes. Per a finalitzar aquest acte, la Comissió de Festes 2015 ballarà el pasodoble d'Orpesa que interpretarà la Unió Musical La Lira a qui volem agrair la seva presència i que es hagin amenitzat durant aquesta nit. Bona nit i bones festes. 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 ¡Gracias! 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 Un buen aplauso para el favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!